Arrojó resultados positivos un operativo antinarcóticos realizado esta mañana alrededor de las 11 por efectivos de la Policía Federal, Delegación Belvil, en la finca ubicada en La Madrid 838 de nuestra ciudad. Así se secuestraron 6 plantas de marihuana y materiales para el armado de cigarrillos de dicho estupefaciente. En ocasión fue detenido Jorge Alejandro Fusi, de 38 años de edad, quien a prima facie sería responsable de violación a la Ley Nacional Nº 23.737 referida a tenencia y tráfico de estupefacientes.